¡Suscríbete al canal! 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 Te tengo en mis venas Tinta de mis letras Oigo los acordes al tocar tu piel Y me da la pena Una pena negra Porque sé que no estoy hecha pa' quererte Ay, sí Tómate mis venas Aunque negra sea Ven, ahógate conmigo acá Yo, destrozada, ando Poco y nada, ando Solo aprendo si me vienes a mostrar No puede cantar así, man Siempre y cuando el tuyo esté Mi corazón anda bien Rota está y yo también Te tengo en mis venas Tinta de mis letras Oigo los acordes al tocar tu piel Qué locura, Dios Y me da la pena Hay una pena negra Porque sé que no estoy hecha pa' quererte Y te tengo en mis venas Hay tinta de tus letras Oigo los acordes al tocar tu piel Y me da la pena Una pena negra Una pena negra Porque sé que no estoy hecha pa' quererte Uy, qué locura, hermano Qué manera de cantar, de tocar Es increíble esta mujer Es increíble Dios Tremendo Y termina ahí No, me quedé con más ganas Gente, qué onda No ¿En serio duró cuánto? 8 minutos 26 Para mí pasó volando esto Bueno Subirlo completo Dije Estaba esperando que dure No sé Unos 12 minutos o algo Y hacerlo como el cosquín Por partes y demás Pero Lo subo completo Lo subo completo mejor Con todo lo que acabamos de escuchar recién ¿Qué más podés pedirle a Cami, no? Ese tipo de voz Ya es para todo género, no? La última canción Que era tipo como un folclore Si no me equivoco Corríganme cualquier cosa, no? Pero Va muy bien con su voz realmente Es como una voz Moderna también Que da para todo Da para todo tipo de género Esta mujer al cantar Se puede adentrar a cualquier época Y te canta como una diosa realmente Y el atractivo mayor Que siento yo por ella Definitivamente Esa manera de cantar De cómo hacer todo tan agresivo Esos gritos que pega Y no son gritos que molestan Son gritos que decoran la canción Y que ella misma puede hacer sentir la canción También destacar su manera de ponerse en escena, no? Cómo cierra los ojos Cómo hace gestos Cómo mueve las manos sobre todo Está sintiendo la canción de tal manera Que se adentra a lo que está narrando, no? Y eso es lo que a mí Más me atrae de ella De hecho esto no es nada nuevo Lo comprobé también Cuando escuché mi ruego Que lo pueden ver más arriba Si quieren Que es otro temazo Que la manera de hacer sentir la música De cantar De adentrarse a lo que está narrando Sobre todo Es lo que me impresiona de esta chica Es increíble Cami Es increíble Cami Es una artista que quiero seguir conociendo Y disfrutando junto a todos ustedes Porque tiene una voz que me mata Me mata realmente Nada más que decir amigos Lo dejo hasta acá Me encantó conocer Casaparlante Me quedé con más ganas, no? Me quedé con más ganas de escuchar más de Cami Así que siéntanse libres De dejarme más canciones de Cami abajo Y comentenme abajo Que les parece este tipo de sesiones Con la artista como más acústico O más íntimo Que les parece Que sensación tienen Me gustaría leerlos Así que lo dejo hasta acá amigos Recuerden suscribirse Dale like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción amigos Chao Chao